buenos días cocinillas mi nombre es irene para los que no me conozcáis hoy vamos a hacer un plato dulce una receta dulce vamos a hacer un tronco de navidad un tronco de chocolate y con este esta receta acaban los blogs más son 24 horas no 24 horas no 24 días que tanto mi marido como yo hemos estado en la cocina hemos estado muchas horas no 24 pero sin muchísimas horas y bueno espero que os haya gustado y espero que pues nada que paséis unas felices fiestas con vuestros familiares daros las gracias a todas aquellas personas que se han suscrito este año me ha hecho mucha ilusión y por las que tienen que venir o las que son nuevos también decirles que si ven este canal y les gusta pues ya saben dónde está el botoncito de suscribirse y si no me parecerá perfecto que estén aquí acompañándome cada día o cada semana sin más espero que paséis unas buenas fiestas junto a vuestros familiares y nada más nos vemos la próxima semana un besito hasta luego bueno como os he dicho vamos a hacer un tronco en este caso un tronco de navidad de acuerdo el tronco de navidad es la cosa más fácil que no tiene otros secretos sí que hay la combinación de algunos ingredientes pero no no tiene ningún secreto es hacer una plancha de acuerdo y a partir de ahí rellenarla y poner chocolate cobertura ingredientes muy pocos mirad son 120 gramos de azúcar tenemos aquí 120 gramos de harina una pizquita de sal chocolate 100% de cacao de acuerdo de amargo en polvo lo podéis encontrar en cualquier establecimiento cuatro huevos 200 mililitros de nata para montar sobre todo en este caso no hay un problema que esté fría o no porque ahora la vamos a calentar de acuerdo chocolate de cobertura 2 por un lado vamos a utilizar 200 gramos y por el otro lado vamos a utilizar 170 y yo tengo aquí como unos 25 gramos de cobertura blanco para hacerle unos adornos de acuerdo pues y azúcar glass que no os he dicho no hay más secreto que este de acuerdo hay en un principio son cuatro pasos y en un principio haremos dos de acuerdo vamos a separar lo que es las claras de las yemas los huevos son de tamaño l pero últimamente yo no sé qué le pasa que la l brilla por su ausencia pero bueno como tantas cosas que suele pasar aquí hay el otro huevo hacemos lo mismo intentar que no por ejemplo ahí se me ha caído un trocito de yema y ésta no la voy a porque si no no se me van a montar lo que es las las claras lo paso para acá y ésta la la voy a quitar y ahora con esto ya sabéis que yo quito todo esto que después se nota ya tenemos aquí ahora qué hacemos con las claras echamos un pelín de sal nada una pizquita de sal y las vamos a montar bueno como veis ya están lo que es las las claras montadas y ahora con las yemas las vamos a montar a ver las varillas no pasa nada que de las claras se vayan a las yemas no pasa no pasa no hay ningún problema el problema sería al revés con lo cual cuando hagáis claras sobre todo las varillas para que que os monte en este caso tienen que estar bien limpias de acuerdo entonces las yemas las vamos a montar con el azucar hasta que estén blanqueadas bueno pues ya tenemos ya las hemos blanqueado ahora lo que vamos a hacer en en este caso con movimientos envolventes es ir mezclando lo que es las claras de las yemas ahora que ya ya lo tenemos que ya está en este caso mezclado cogeremos la harina de acuerdo y la tamiz haremos y la iremos echando poquito a poco también con movimientos envolventes y poco a poco el horno lo tengo puesto arriba y abajo de acuerdo a 170 grados esto ahora lo pasaré a una bandeja y lo extenderé bien y estará 10 minutos no más de 10 minutos cuando esté de acuerdo prepararé un papel de estos vegetal un papel suferizado como lo llaméis en donde estáis vosotros lo humedeceré de acuerdo con un trapo y vamos después enrollaremos pero todo esto ya os lo enseñaré ahora necesito la lo que es la bandeja del horno de acuerdo y ahora vengo tenemos aquí lo que es la bandeja del horno lo habéis hecho unos plies para que quede así otro como otra bandejita y no se salga de acuerdo y le ponéis para que el papel no no marche o una gota de aceite o yo le he puesto un poquito de agua que no pasa nada de acuerdo pues nada es ir poniendo lo que lo que es la masa está en el molde en la bandeja y ahora con una espátula tengo esta podéis hacerlo con la lo que queráis le vais que un que esté uniforme de acuerdo bueno pues esto ya lo dejaremos bien planito y ahora como os he dicho en el horno yo ya lo tengo precalentado 170 grados 10 minutos pues vamos a ponerlo en el horno bueno estamos ahora en lo que es en la inducción para calentar en este caso lo que es la nata de acuerdo para la nata para montar la ponemos en un cazo y vamos a echarle lo que es el chocolate de cobertura los 200 gramos y lo iremos cuando esté bien caliente la nata lo apagaremos y lo iremos moviendo hasta que el chocolate en este caso se funda de acuerdo una vez que lo tengamos fundido lo vamos a poner en un bol o en un recipiente que tengáis a la nevera como mínimo una hora de acuerdo esto ya está suficientemente caliente con esto ya fundiré lo que me queda lo apagamos y vamos mezclándolo todo hasta que quede bien fundido una vez que quede bien fundido e incorporado con la nata todo el chocolate ya os digo ponerlo en un bol y lo dejaréis perdonad tengo la garganta fatal hoy lo dejaréis enfriar en la nevera como mínimo una hora si puede ser más pues más para luego poder montarla bueno como veis ya tenemos aquí hecho el bizcocho genovés de acuerdo entonces lo vamos a pasar aquí como os he dicho antes yo tengo el papel este lo he mojado lo tengo hombre que no nos salga el agua pero que está está húmedo de acuerdo le vamos a dar lo que es la vuelta y vamos a sacar con cuidado este de aquí abajo con mucho cuidado para que no se nos rompa así con cuidado vamos a poner unos pañitos de cocina más o menos y ahora vamos a enrollar lo de acuerdo con con cuidado primero lo enrollaremos con el papel con muchísimo cuidado porque está es tan delicado y ahora con el paño de cocina y esto lo iremos reservando y lo dejaremos a temperar y lo dejaremos que se enfríe de acuerdo así enrollado así enrollado mientras tanto tenemos aquí el chocolate el chocolate blanco ya lo tengo que está en el microondas el chocolate negro en un cuenco que vaya al microondas lo vamos a fundir de 20 en 20 en 20 segundos cuidado porque o si no lo podéis fundir al baño maría si veis que no es más complicado lo hacéis al baño maría es en 20 en 20 segundos ir poniéndolo y mirándolo cuando ya casi lo tengamos con el mismo chocolate que está fundido nos va a fundir el otro una vez que lo tengamos fundido pondremos una un papel sulfurizado papel vegetal lo que tengáis como el que hemos acabamos de utilizar y lo pondremos y estiraremos el chocolate voy a fundirlo y os lo enseño bueno como veis aquí tengo lo que es el blanco ya lo tengo que esto es para adornar ya lo tengo puesto y el negro yo ha tardado un minuto y medio pero claro según el microondas yo no os puedo decir si el vuestro en este caso lo que tardará tardará o tenéis que tener mucho cuidado de que el chocolate porque de seguida el chocolate se se os puede quemar y y el chocolate quemado es sabe muy mal entonces vosotros tenéis que ir mirando e esto como cada 20 segundos como os he dicho para que no se os quemen a mí ya os digo de 20 en 20 me ha tardado un minuto y medio pero claro ya os digo cada microondas pasa como como los hornos según no todos los hornos tienen la misma temperatura o cogen los mismos grados a la misma velocidad de acuerdo uno puede tardar más y otro puede tardar menos pues esto vamos a repartirlo todo bien de acuerdo todo que esté así bien repartido y pondremos lo que es las las planchas estas en la nevera de acuerdo y cuando ya esté lo que es lo que hemos puesto anteriormente la nata y el y el chocolate esté frío para montar pues los sacaremos también esto para poder adornar lo que es el bra el tronco de acuerdo aquí podéis dejarlo así liso o hay personas voy a coger un tenedor hay personas que le hacen pues unas rayitas para para imitar lo que es el la corteza del del árbol como como os guste más a vosotros veis que es como como os guste más a vosotros es sólo tenéis que decidir vosotros como os gusta más pues nada vamos a esperar a poner esto en la nevera y esperar que esté el otro y ya montamos lo que es el el tronco pues ya lo tenemos frío de acuerdo a ver ha quedado hay que montar si vierais que os ha quedado muy seco se podría ir añadiendo un poquito de nata para montar vamos a montarla bueno como veis ya está montado ahora lo vamos a poner en lo que es la el bizcocho que no ves aquí lo tenemos lo reservamos y ahora vamos a sacar lo que es el bizcocho de acuerdo y con cuidado de acuerdo porque esto es muy delicado y se suele abrir vamos a pasarle por todo lo que es por aquí una capa fina no muy gorda porque no muy gruesa en este caso porque como le vamos a enrollar tiene que quedar por todos los lados espero que no quede empalagoso de acuerdo vamos a darle bien y ahora ya lo que nos queda es volverlo a enrollar con mucho cuidado ir enrollando bueno como veis he cortado lo que pasa que ha habido un problema que no pensábamos que estaba grabando y no estaba grabando he cortado por un lado un trocito se lo he puesto aquí y ahora pues lo vamos a como si estuviéramos poniendo cemento pues lo mismo de acuerdo lo vamos a rellenar de lo que es el chocolate de cobertura para que nos quede todo en este caso impregnado no mucha cantidad simplemente para que luego nos pueda coger el chocolate duro que hemos hecho anteriormente de acuerdo le he tenido que poner un poquito más de nata porque se me había quedado como muy muy duro de acuerdo el trabajar puede ser que se haya enfriado demasiado le haya puesto demasiado chocolate que no es en este caso es el que tiene que llevar de acuerdo pero bueno a veces suele suele pasar por eso os he dicho antes de que si lo notaba es que con un pelín solo un pelín al montar de nata ya habrá suficiente pues esto es paciencia es ir cubriendo lo que es el de chocolate y ahora cuando ya lo tenga todo cubierto os lo enseño bueno pues ahora ya lo tenemos como veis ya lo tenemos lo que es untado y ahora partimos este vamos ya vamos partiendo y le vamos poniendo como si fuera trocitos de corteza de árbol no tiene aunque estén mal cortados queda más bonito de acuerdo ir cortando que sean irregulares para que así os quede mejor le vamos poniendo por todos los lados y vamos rellenando todo lo que es el tronco ahora vamos a rellenarlo una vez que esté relleno pues le podéis poner pues un poquito de azúcar glas un poquito de cacao en polvo y lo podemos ir yo lo adornaré con el chocolate también que tengo blanco le haré alguna cosa cuando esté os lo enseño ya para presentar como veis ya hemos acabado el tronco sencillo yo no le he puesto mucha decoración cobertura blanca cobertura negra y unas flores de navidad no hay más decoración sencillo y la verdad que está que está muy bueno pues nada con aquí que con este vídeo acabamos los blog más han sido 24 cuatro días con muchas horas de esfuerzo y sé que vosotros me lo vais a agradecer y me lo habéis agradecido de la manera de suscribirse a mi canal muchísimas gracias a todos y los que no os habéis suscrito pues nada igualmente gracias por ver mis vídeos que paséis unas felices fiestas junto a los vuestros y nos vemos pronto besitos hasta luego chau 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 chau